gracias por seguir con nosotros en nuestra sintonía como les contaba antes de comerciales tengo comunicación directa a esta hora con david safadi pupo que es el caricaturista del diario el pilón ayer hizo el lanzamiento a través de redes sociales de este medio de su nuevo libro el diario de kovicaturas david buenas noches y bienvenido qué bueno tenerlo aquí en rta noticias hola ubaldo buenas noches es un placer saludar a toda la teleaudiencia de rta noticias y poder compartir con usted mi nuevo libro diario de kovicaturas porque kovicaturas y de dónde nació esa idea david ubaldo como dice una de las caricaturas que están en el libro el pan diario era la pandemia entonces uno todos los días de tanto mirar noticias de kovic y de publicarlas en el diario el pilón llega al punto de tener más de 100 caricaturas con este tema y decidimos pues es realizar un compendio de caricaturas en un libro y el tema pues de kovicaturas desde luego haciendo alusión a la kovic y relacionándolo a este oficio que hemos desarrollado pues por mucho tiempo en el diario el pilón me parece interesante este libro donde lo podemos encontrar david es gratuito se puede comprar cómo hacemos para conseguirlo ubaldo pues la pandemia también puso de moda la virtualidad y nosotros pues diseñamos una versión digital del libro para distribuirlo de manera gratuita a través de nuestras redes sociales en twitter y en instagram arroba safa dibujo y en nuestra página web www safa dibujo puntocom ahí las personas pueden acceder y pueden mirar el libro pues de manera gratuita tenemos una edición impresa pues muy limitada porque algunos amigos pues no nos dijeron que querían tener el libro desde luego impreso y accedimos a esta petición imprimimos muy pocos ejemplares y de punto las personas también que quieran tener el libro impreso nos pueden contactar también a través de nuestras redes sociales arroba safa dibujo en twitter y en instagram qué enseñanza le dejan esas caricaturas enfocadas en esta pandemia en el coronavirus ubaldo una de las cosas pues que me deja esta pandemia como enseñanza es el valorar lo que tenemos nosotros la vida la familia y que muchas veces en la normalidad entre comillas nosotros descuida vamos entonces esto nos ha permitido acercarnos más sabemos pues de que hemos tenido noticias tristes pero hay cosas también positivas en medio de todo eso y creo que el valor de la familia ha sido importante no desde luego también rescatar y valorar lo que los profesionales de la salud hacen a diario donde arriesgan su vida entonces esto también nos deja pues muchas lecciones la solidaridad muchas cosas positivas en medio de tanto dolor y ya cuántos años en la caricatura david ubaldo pues mire ya llevamos 22 años publicando caricaturas en el diario del pilón mi casa editorial a la cual pues quiero aprovechar este espacio para agradecerle por el apoyo no sólo en este diario de cubicatura en este proyecto sino también en su apoyo en cada una de las publicaciones que a diario realizamos en las páginas impresas de este diario que como le decía es mi casa es mi hogar desde luego me ha ayudado y me ha enseñado mucho bueno y sus caricaturas le han generado más amigos o más enemigos bueno yo creo que más que amigos y enemigos no yo no uno no se gana enemigos por hacer un dibujo no creo o sea hay gente que se molesta hay gente que de pronto en el momento se disgustan pero al final termina uno hablando y riéndose de todas esas viejas críticas y esa vieja caricatura con estos personajes y más bien después de mucho tiempo hasta se acuerdan y las disfrutan entonces este es un ejercicio que también me ha permitido acercarme a mucha gente del medio donde he construido grandes amistades entonces yo digo que más que amigos y mucha satisfacción señor caricaturista ha sido un placer tenerlo aquí en el de noticias gracias por participar con nosotros que tenga buenas noches muchas gracias ubaldo y desde luego enviarle un saludo a toda la teleudiencia de rta noticias para que disfruten y compartan este diario de covicaturas fuerte abrazo nuestro invitado en es la respuesta de rta noticias davis afadi para contarnos los detalles de su nuevo libro diario de covicaturas gracias por estar aquí en rta noticias